muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de era minecraft y bueno me encuentro acá con raiden hola ya y en el episodio anterior habíamos quedado cerca de un de una especie de cueva cerca del rey de las ovejas en el episodio de hoy camino no haber camino de cuando iba de allá encontró una especie de castillo que íbamos a explorar ahora así que bueno hemos estado consiguiendo un poco de nivel y ahora encantaremos los arcos porque cualquier cosa como ven tengo 66 flechas no porque no ha sido 66 flechas y tú tienes muchas ya con eso ya yo creo que aguantaríamos porque al parecer en ese castillo hay una especie de jefe no se vamos a encantar el arco al azar al azar random 1 2 3 4 5 6 ojo retroceso 2 poder 4 y rompibilidad 3 4 5 marín no sé me da miedo estoy buscando una con un nombre largo sí creo que con los cortos eran los buenos los cortos eran los no buenos poder 3 y rompible 3 bien ya entonces ya con eso ya estaríamos yendo al mundo twilight vamos por el teleporter yo quería algo de fuego quería un arco de fuego después me podría encantar la espada y te puede salir una con fuego entonces vamos por acá tienes cobia? pero yo quería un arco o de hielo de hielo más bonito eh si si tengo ya pero déjame ir a guardar algunas cosas en mi caso ya mientras nos preparamos creo que te voy a... no a ver eso lo vemos de vuelta a ver crees que necesito una pica eh si ya pica, pala, todo pica, pala y h si porque ahora iríamos a un laberinto no creo que alcancemos enfrentarnos al jefe pero por si acaso por si acaso como se ve a ver te tiraste ya? no, no, voy ahora vamos oh vamos a ver ya llegué no, no están pegando a las moscas si ya nivel 1 ya y que eso se supone que es este mundo yo no entiendo el mundo twilight en este se supone que... ya apareciste si ¿dónde estás? estoy escalando al árbol ahí estoy ya mira hay que ir en esta dirección espérate déjame sacar esta cigarra que yo la quiero para mi casa ya ven, ven, ven hay que ir en dirección cueva subterránea Rey Oveja y creo que ya está el punto del castillo vamos mira podemos ir a la cueva subterránea que según estaba leyendo estaba creo que un jefe un mini jefe, creo creo, creo, creo porque se veía que era un mini jefe un mini boss un mini boss o podemos ir al castillo no, son re fuertes parece que son como unos centauros no, ah, slime vamos que precioso el cold touch me deja correr por el agua ¿en serio? mira mira, mira, mira mira puta, no tengo comida espérate si, come mira, mira pantalones se le da a otro mira, mira, mira corre uno, uno, uno oh, ¿verdad? y dejas hielo detrás tuyo deja hielo si ya, vamos ya, vamos puede igual se derrite, pero si, si, pero por lo menos puedes caminar por el agua eso te salvaría harto contra algún enemigo no ten cuidado que acá hay hombres lobo ya, mira por acá estaría la cueva subterránea en la cual podemos ir al jefe de acá ¿algas el lobo siempre? eh, sí o sea, se supone que de noche acá este mundo también se hace de noche pero la única diferencia es que hay más motros yo creí que solamente eran los hombres lobo pero los hombres lobo acá siempre son siempre están transformados también mira, acá está la cueva subterránea es como una especie de dungeon si que uno se tira para abajo cae pero parece que es muy difícil vamos a la cueva está cerca del rey oveja el castillo está a 400 acá ya, vamos acá a este vamos habría que tener cuidado a ver a ver, creo que acá no se puede romper no a ver, intentemos entrar por afuera ¿me sigues? Nico ¿y si tira hay agua y la congelo? tira, no, no, no porque sí que necesitamos escapar a ver, pero no sé si se puede romper no parece que no, no se puede romper tira agua desde acá arriba igual te puedes tirar mira sí, sí, pero es muy peligroso tirarse acá parece que había una grieta una grieta conectaba con este lugar a ver no parece que vamos a intentar que avanzar tirándonos voy a romper un poco de tierra la voy a comer ya, vamos vamos para acá ya sí a ver, déjame romper esto oh ya y si querí poner tierra y acá habría que bajar sí, bajando como escalera dale ya lo pongo allí les va a faltar tierra creo no traje nada más pero el resto te tirai nomás y ya y si, como salimos yo no lo digo porque sea tan peligroso por los monstruos lo digo por una especie como de minotauros que hay acá abajo y a ver a ver, voy a buscar más tierra empieza a bajar no, 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 mejor no te tires mejor no te tires ¿segura? voy a buscar un par de sí, sí, sí espera, espera mira, ya veo un creeper no, ten cuidado no, ten cuidado a ver ya ya ya, prepárate, prepárate voy a bajar a ver, voy a a ver, córrete a ver, córrete, muévete, muévete no pongo ya ehhh no un polaco ahí está ahí está el zombie nos pueden romper acá un polaco un polaco hay un hombre lobo ahí ya, ten cuidado, ten cuidado voy a cerrar algunos caminos cierra este, este ahí está el hombre lobo ¿en dónde? este de acá este de acá allá al fondo ya, rompo acá a ver, déjame algo me pegó déjame poner como una especie de escalera a ver, acá puse más cubos de los debidos ya 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 tenemos para escapar ya se supone que acá abrí un cofre ya vamos no no, 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 no me queme, me queme, me queme me quema con esos fantasmas porque una vez que te quema no te apagas sí, concho me sigues, ¿no? sí por acá creo que te pego no, 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 no importa, no importa lo menos, ten cuidado lo menos a ver, voy a bajarle un poco el volumen del juego a ver más ah tenemos un laberinto creo que acá no me va hacia un hombre lobo es como... He visto el laberinto el fauno cuidado Endermans Jojo, hay un hombre o... no, hay un... Oh, ¿tienes espada de oro o no? No, yo no. No, lobo, 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 lobo. Hey, acá hay un espada con oro. Lobo. Voy a darle flechas. Dale, pegale, pegale. No, le voy a pegar con la... Llegan a 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 la... Muchos de acá. No, dimuestro, hay un espada de oro. Pégale con la mano, pégale con la mano. No, 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 no. Ya me voy a recoger un poco, no tengo manzana ni nada... Me dijeron pechera de oro. Sí, flecha. Sí, eso fue un cambio que tenía ahora. Ya. ¡No! 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 ¡Nico! ¡Nico! ¡Reversa! 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 ¡No, ya! ¡Corre! 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 ¡Reversa! ¡No! A ver, caemos acá. Y bueno, había cortado un poco el juego porque creo que se me habían cortado los sonidos. O se habían bajado un poco el volumen. ¡Nico, mejor ten la espada! ¡Ten la espada tú! ¡Toma! ¡Ten la espada tú! O sea... La tengo en la espada de oro. ¿Ah, sí? Ah, entonces dame la obra. Sí. Creí que te habías botado una nomás. A ver, a ver, a ver... ¡Ten cuidado! Acá voy a ir alumbrando por donde pasemos. A ver, a ver... Acá hay luz del sol. Podéis matar a los montos. ¡No! ¡No! ¡Creeper! O no, no hay luz del sol. Nada que ver. Pero se estaba muriendo arriba. Y acá hay lava. Sí, sí. Algo me pegó. Parece que es un... Creo. ¡No! ¡Acá está, acá está, acá está! Uno de diamante. Toma. Déjame comer. Toma. Ya, boto diamante. Toma uno. Y... Tengo... Zombies. A ver. A ver, deja congelar el agua. Voy a poner un poco más tantorchas. Ya, por acá ya pasamos. Sí, por acá ya pasamos. Y a ver, habría que pasar por acá. Y entonces estamos bien. Estamos bien. Esa suerte tener esas cosas para poder andar sobre el agua. ¡Oh, espera! Nico, Nico. Nico, Nico, ten cuidado. Creo que escuché vacas. Conche tu madre. Ay, no. No, 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 no. Ten cuidado con eso. No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. No. No. No, 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 mejor si lo matabas. Acá hay... ¿Te transformas? No, no, acá está. No. Creí que se iba a duplicar, pero no. Era, tenían spawn, tenían spawn. Oye, acá hay una entrada. Ahí sale la entrada a la que me refería. No. 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 No sé, no lo sé ¡No! Saca todo Sí, sí, saca todo Y a ver Después salimos por acá arriba En vez de por la entrada que teníamos salimos por acá Voy a... No, un zombie, chico Ya No A ver Y ahí está Acá hay otra especie de fortaleza de Minotauro Sí, sí, avanzaba pero no iba a matarlo solo No, aceleraron, Nico Detrás tuyo Voy a entrar acá adentro Acá debería haber un cofre y un spawn ¿Dónde está el spawn? Acá hay un cofre Te quemaste, Nico A la lluvia, a la lluvia, a la lluvia Sal de acá No puedo, no puedo Una vez que te queman ellos no te puedes apagar Mori Un ratón Julián No me dejaba moerme Una vez que te queman no te puedes apagar Con esos zombies No necesito que quedaran tus cosas ya Tengo tus cosas Puedo esperar hasta que vuelvas Puedo tener tus cosas acá Y esperar a que vuelvas Y bueno, siento por el corte Pero tuve que esperar a que volviera Raider Y ahora mismo estaríamos yendo Directamente a la fortaleza O no, estamos en la fortaleza Estaríamos yendo A donde se encuentra el jefe de esta zona Hay un barril de leche Voy a dejar acá todo lo que nos sirva Dejemos acá todo esto Poción de curación Stilif Pica de pasto Si, si, toma todo Y acá hay Está el bloque que no se rompe Iron, iron, iron Leche Y la pólvora la dejo Creo que los mini jefes Se referían a esos A los A esas cosas de Que mugen Minotauros, no sé cómo se llamaban Y No, no, pero hay un cofre más Hay un cofre más Estoy seguro que había un cofre más Hay que buscarlo A ver por donde Está abierto, ¿te acuerdas? Ven para acá Si Vamos Por acá debería haber algo Acá Hay otra entrada Y acá ten cuidado Porque no tengo antorchas Si, acá sería más peligroso Tengo el barato Espada de oro Por si ves Algún Hombre lobo A ver por acá Se puede seguir avanzando A ver voy a abrir acá Cubre mi falda A ver ya Que raro Acá hay como antorchas Pero que se supone que Que se supone que es lo que encontré acá Eh, un baúl con cosas Muchas cosas Vamos, tomé la antorcha Pero no Uh, un spawn Acá hay un spawn A ver, espérate Que tomé la antorcha Y no sé dónde tengo las antorchas Estas Oh No puedo retroceder ¿Por qué no puedo retroceder? Y acá hay un spawn El que tú dijiste Eso es lo que acabo de decir Sí Acá hay otro ¿O no? Ahí hay huella Lava No, no Pasemos por acá Vamos por acá Aquí está el spawn Tenemos que buscar Donde estaban los Acá hay agua Acá tengo las antorchas Deja una antorcha hacia el agua ¿Hacia el agua? Una acá Por esta puerta hay agua ¿Podemos salir por ahí o no? No, hay agua Por si te queman Ah, ya ¿Dónde? ¿Acá o no? Ya, acá Y todo esto es más alumbrado Déjame comer Y vamos Se supone que acá Debería haber una especie De jefe Por lo menos De mini jefe A ver Hubo un caballo Y a este me debería Botar corazón oscuro No No, no Me botó Me botó No, estos no son los que queman No, estos no son los que queman Ya, lava Nada más Ven por acá Ten cuidado Que acá hay más fantasmas Minigolem Slimes Los diferentes No Ah, no Ya no me matan No Si me matan A ver Por allá nada Por acá Escuchaba Escuchaba una especie De mugidos Pero no sé Si serán Ya, hombre lobo Hombre lobo Escorpión negro No No Me quemaron Me quemaron Corre al agua Corre al agua Corre al agua En eso estoy No, acá está la Lava No Que no la encuentro Oye, esta Esta espada No le hace más Que uno Al hombre lobo No Morí Me va a matar 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 A ver, voy a llegar Para allá Y renudo Y bueno Después de haber terminado Esta terrible aventura Al parecer no ha habido Nada allá adentro O nada por lo menos Importante Pero de eso sí Encontramos esta especie De armadura Que tiene la misma eficiencia Que la armadura De meteorito Y Raiden Tendría una pica Que tendría también La misma eficiencia Que una de diamante No estamos seguros Para qué serán Pero por lo menos Hemos ganado eso En el laberinto De Una de esas especies De minotauros En el siguiente capítulo Estaríamos Tengo hojas también Si Wow 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 ¿Qué pasó? No sé Un caballo Toma La otra vez Me había pasado lo mismo Vine para acá Y explotó algo parecido ¿No serán trampas Que están allá abajo? Y a ver Que se yo O sea por lo menos Dejo de llover Y despedimos el capítulo Ahí ¿Qué árbol? Rayos Bueno Espero que les haya gustado Como siempre Los comentarios Se agradecen Un saludo Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós